Yo tengo que leer mucho para poder hacer este podcast porque vienen muchos autores como tú mismo. Tú igual, tú necesitas cantidades ingentes de información. Tienes que leer muchísimo y no solo leerlo, sino interiorizarlo porque luego tú lo explicas. Tú luego se lo digieres a tus seguidores. ¿Cómo lees? ¿Cómo leo? Bueno, tienes alguna rutina de lectura, alguna técnica de lectura que utilices? Depende. No tengo técnicas como tal. O sea, probé, hice cursos de speed reading, todo esto, pero no me no me gusta. No, o sea, creo que como todo depende de lo que estés leyendo. Hay libros que lees porque quieres extraer información y por tanto estas estrategias de leer rápido, así un poco transversal para ver, intentar sacar las ideas principales o ir a los capítulos que te interesa más. Esto lo hago con libros que es más, oye, a ver, ¿cuál es la idea que hay aquí? Quiero simplemente sacar dos o tres ideas. Pues hago un poco más de skimming que se dice, de leer un poco rápido e intentar sacar las principales conclusiones. Pero si es un libro que realmente me apetece, que realmente quiero. Es un rato que pasas con el autor de ese libro y quieres que sea un rato agradable, tranquilo. A mí estos que están muy de moda ahora, no lee un libro al día, no estás leyendo un libro, ¿sabes? Bueno, en un día, en una hora no estás leyendo un libro. Estás pasando así rápido, intentando sacar tres o cuatro ideas, que no es que esté mal, pero no estás leyendo un libro. ¿Sabes? Son cosas distintas. Leer un libro es leerlo, leer frase a frase, sobre todo si es un libro que está bien escrito, que el autor ha puesto, ha dedicado tiempo y ha puesto interés en que las frases sean las que tienen que ser, que esté, pues como digo, bien estructurado, que no haya paja, pues tienes que leer el libro como se merece, ¿no? Si realmente valoras ese libro y la información que te va a dar. Entonces hay tipos de libros y tipos de libros. Entonces los que realmente están bien escritos, que están bien planteados, que no tienen paja, pues creo que hay que leerlos con calma. Y hay libros que, lo que te digo, que los leo un poquito más rápido y sacar las grandes ideas. Y otros que me gusta leerlos con atención. Entonces yo leo rápido, pero un libro, pues al final son tres o cuatro horas, bueno, dependiendo del tamaño, pero tres o cuatro horas mínimo, leerme un libro normal de doscientas, cincuenta, trescientas páginas, ¿no? ¿Y lo lees de una sentada? No, nunca. No, no. De hecho, mi esquema de lectura es un poco caótico. O sea, yo puedo estar leyendo diez libros a la vez, doce libros a la vez fácilmente. No me jodas. Sí. O sea, digamos que leo rápido, pero me saturo rápido. Pero diez o doce libros a la vez es una salvajada. ¿Yo he leído dos o tres? No, yo tengo muchos más. Ya me parecía, los dos o tres me parecía como ya demasiado abarcar. Mi forma de leer es un poco, pero siempre fue así. O sea, cuando estudiaba, no podía estudiar más de media hora una asignatura. Media hora, cuarenta minutos, me saturaba. Tenía que cambiar. Entonces estudiaba una cosa, tenía pues igual apuntes de ocho asignaturas, estudiaba una media hora, cambiaba. Otra media hora, cambiaba. Y sigo haciendo eso. No sé, no lo recomiendo a nadie, pero es lo que me funciona, ¿no? Porque me saturo rápido. Es algo que sea una novela, que te enganche y tal, pero en general libros que son un poco más de, pues eso, de una temática. Cuando llevo media hora, bueno, igual un poquito más, cuarenta minutos, como que mi cerebro dice, para, porque tienes que procesar esto. Ya. ¿Sabes? Y paro. Entonces cojo, y no puedo seguir leyendo, a ver, no puedo. No me apetece seguir leyendo eso. Sin embargo, cojo otro libro, me pongo a leerlo y como que hago un refresh. ¿Sabes? Entonces yo suelo leer, tengo libros en físico que leo al final del día y ahí puedo leer, igual leo 15 páginas de un libro, 20 de otro libro y otras 20 de otro libro, 20, 30, algo así. Y después me voy a la cama y en la cama tengo un kinder donde tengo otros cuatro o cinco libros y hago un poco lo mismo, ¿no? Y es un poco mi proceso. Y luego durante el día, esto es como, digamos, lecturas al final del día. Y luego durante el día, si estoy preparando un podcast, pues puede que me dedique dos horas del día a leerme un libro de un autor que voy a entrevistar dentro de unos días o lo que sea, ¿no? Entonces hay lecturas más orientadas, pues eso, a grabar un podcast o a grabar un vídeo que haga un resumen de un libro. Y luego más lectura general. Tengo libros que me apetece leer y simplemente pues cojo uno, leo un rato, cojo otro, leo otro rato y al final leo igual hora y media. Y en hora y media, pues eso, puedo haber leído varios segmentos o varios capítulos de cuatro libros perfectamente o más. ¿Y ese collage no afecta a la retención y a la interiorización para ti? No lo sé. Porque yo mismo, hace poco leí un libro de Trevor Moawad, Chachara de Ethan Cross, fuera de serie de Malcolm Gladwell. Y a veces menciono aquí algún pasaje y no sé de qué libro es porque tocan algunas cosas similares. Y, o sea, no sé ni de quién te estoy hablando. A ver, puede que sí, no lo sé, pero digamos que cuando estudié me fue muy bien y ahora, pues, o sea, tengo la capacidad, igual haz un libro. Esto, cuando te digo que leo 10 o 12 a la vez, no quiere decir que cada día lea eso. Igual ahí cojo un libro que hacía cuatro días que no cogía. Y siento que cuando abres el libro en la página, como que tengo claro el hilo, o sea, como que podría volver atrás y decirte, vale, y en las páginas anteriores explico esto. Y ahora lo retomo aquí y, o sea, no siento que pierda capacidad o que pierda el hilo. Dicho esto, si tenemos estudios conmigo mismo, pues igual me doy cuenta de que sí, que leer de manera lineal un libro de principio a fin me funcionaba mejor. Pero el tema es que como me genera rechazo, a partir de cierto punto leyendo es como ya no quiero leer más de esto. Mi explicación es esta, que igual me estoy auto engañando. Mi explicación es que mi cerebro me dice, mira, deja de leer esto y ahora ya procesalo. Si a ti te funciona y eso es objetivo, o sea, lo aplicas. Exacto, o sea, me funciona. ¿Podría funcionarme mejor esta estrategia? No te digo que no, pero siempre lo he hecho así, siempre he sido así desde pequeño. O sea, de leer muchos libros a la vez, de estudiar muchas asignaturas a la vez. Y ya está, a mí me funciona. No te digo que no, pero siempre he hecho así. No te digo que no, pero siempre he hecho así. ¡Gracias!